Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Juanita Hernández Dueñez, una mujer que tiene 18 años trabajando en el Departamento de Bomberos de Piedras Negras, viajó a Turquía para participar como topo en el rescate de personas atrapadas en el terremoto. ¿Hacia dónde va? Voy a hacia Turquía, ahí es hasta donde están solicitando la ayuda. ¿Cuál es su entrenamiento? ¿Entrenamiento? Bueno, pues en base a capacitaciones que la misma agrupación hace durante todos los años. ¿Podría decirse que su función es algo parecida a los topos? No, sí, es de los topos. Es capacitación que se hace por medio de ellos, en diferentes estados, y se les va capacitando a cada uno, ahí es donde yo tomo capacitaciones. ¿Para buscar personas? Sí, en diferentes tipos de desastres. ¿Hay mucha necesidad ahorita en Turquía? Ahorita, por lo que estamos viendo, sí, sí hay mucha necesidad, hay mucho trabajo, y por eso se está solicitando personal preparado para trabajar ahí. ¿Cuánto tiempo de verdad que estar allá? La verdad, pues, es indefinido. Ahorita, por lo pronto, estamos que un mes, un mes y medio de lo mucho, estar por allá. ¿De dónde viene la solicitud directa hacia el municipio de Piedras Negras? Viene, primeramente, yo tengo un contacto, porque estamos en un grupo, ¿verdad? Y ahí es donde se pasan todas las emergencias, y ahí es donde yo me contacto con ellos, y ellos se contactan conmigo para el evento, eventos que hay. ¿Nivel México? Sí, nivel México o fuera de México. ¿Representa un peligro también para usted a los topos en esas situaciones? Sí, 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 para todos los compañeros y todos los rescatistas que vayan a esas situaciones, pues es un peligro. ¿Amará usted? Ahorita de Piedras Negras, sí, y ahorita ya se fue un compañero de muskis para allá. También ya está por allá. Pero tiene experiencia, ¿han ido a otras zonas de desastre? Sí, ya hemos estado en algunos lugares. ¿En dónde? La más reciente fue en Indonesia, en Indonesia, hemos estado en Guatemala también. ¿En Orucciones? En el volcán de Guatemala, el volcán de Fuego.